¿Cómo se ha hecho la construcción de una línea nueva desde la subestación de Guañacot? Entonces se ha aprovechado esta línea nueva para poder hacer una pequeña derivación y poder atender a la población de Santazón de Bajarería. Y en la misma también se encuentra la cooperativa minera Asunción. Los de la cooperativa se han hecho instalar un transformador de 150 KBAs. Nosotros como empresa estamos atendiendo con la red de baja tensión a la misma población de Santazón. Hay que utilizar nuestra energía eléctrica para los equipos. Lo que tenemos son el molino, las mesas de concentración, tenemos la chancadora, tenemos bombas de retorno. Entonces nos va a facilitar, con energía eléctrica estaríamos beneficiados aquí en la planta de Santa Rosa.